En 4.72 se va la vaca, la vendó, 4.72, una vez, 4.72 se fue, se fue la vendí. En 4.20, yo la arranqué chiviando, en 4.20, 20, 20, 20, una vez, en 4.20, 20, 20, 20, se va la vaca, la vendó, se va, se fue la vendí. En 5.22 se va la vendó, se fue la vendí, 5.22, la vendí la mangamea, pero 8.68, 70, 5.70, 5.70, 5.70, no, se va la vendó. 570, que no se fue lo de ti 788, 888, 888, 888 788, 888, ¿no ves? 90, 790, 790 No, se fue lo de ti 790 690 y 2, y 2, y 2, y 2, y 2 En 690, 700, 700 En 7700 se fue lo de ti En 888, 888, 888, 888 805, 805, 805, 555, que no se va lo de ti 805, se fue lo de ti Lucha sol con 328, 888, 888 En 328, que no, se va 328, que no, se fue lo de ti Otra manga 318, 888, 888, 888 En 318, que no, se va Lo acalabó 318, se fue lo de ti En 322, se va lo vendo Lo vendí 322, que no, se va lo vendo En 322, se fue lo de ti Otra manga En 302, que no, se va lo vendo En 302, se va lo vendo Preparó un negocio para otro Un hombre campero, campero, campero Está vendido La vendo en 300 Con pena, para mí tenía que hacer Unos cuantos dólares más Que no, se va En 3300, se fue lo de ti Dele manga, parte manga nueva 2.50, se va sirviendo 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 Que sí, que no, dejar Las vendo y las vendiendo 150 dólares No hay no ¿2 no querés ponerle? No, ve y vendí Soy un amigo 75 No hay no Todos los fiestos, todos los pasados Me corro Tiempo les di 2.85 No hay no Bueno, que pasen bien No hay no No hay no